Y tenemos más información la cual se está generando desde el Departamento del Progreso. Los daños por las lluvias ya se han visto en varios puntos del país y sobre todo en este departamento. La crecida del río Motagua ha ocasionado ya complicaciones en las viviendas que están muy cerca, sobre todo en el sector conocido como el jicaral. La crecida del río Motagua Las personas ya fueron evacuadas de sus casas. Sin embargo, una de las dificultades que enfrentan es que no tienen a dónde ir. No tenemos a dónde ir y viera que estamos bien preocupados. Incluso, fíjense que de anoche no hemos dormido nada por la lluvia que ha descendido y lo grande que ha estado pasando el río. Y viera, mire cómo estamos con el gran miedo. El río ya corcomió. Lo que necesitamos es que nos apoyen, ¿verdad? Con algún terrenito, a dónde irnos, a dónde pasar y a dónde estar, porque definitivamente ya no podemos estar aquí, caballeros. Los afectados indicaron que el caudal del río Motagua se ha incrementado, así como se ha ampliado a lo ancho. Estamos bastante preocupados, ¿verdad? Porque siempre que se presenta el tiempo, o sea, la temporada de invierno, siempre pasamos esta situación tan difícil. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos apoyen, que nos ayuden para algún terrenito a dónde nos puedan trasladar, ¿verdad? Que aunque sea con la minita, pues hacemos nuestros cuartitos, porque somos, como pueden ver, bastantes familias, ¿verdad? Incluso han hecho turnos para vigilar la proximidad de la correntada hacia sus viviendas. Asimismo, temen que el puente que se encuentra ubicado en el área también colapse por la fuerza del río.